Los chicos están participando en el torneo de la Federación de Vázquez de la provincia de Mendoza con las categorías U15 y U17. Faltan dos fechas para terminar la segunda rueda. La categoría U15 ha ganado todos los partidos. La U17 marcha segunda en el torneo. Los dos partidos que nos quedan son en el Polideportivo de Real del Padre. Así que, bueno, aprovecho la oportunidad y yo sé que la mayoría de los medios son de acá de Ciudad, ¿no? Pero como dijo el Intendente, aprovecho y los invito a que muchos de ustedes conozcan el Polideportivo de Real del Padre que sin duda sin esa inversión, sin ese apoyo incondicional, seguramente nosotros no podríamos estar realizando esto, ¿no? El hecho de tener ese Polideportivo en la zona rural, en distritos especialmente, permite no solamente a los chicos de ciudad, sino a los chicos que son de distrito, a tener igualdad de condiciones que los chicos que viven acá en Ciudad. Bueno, nosotros lo hemos tomado de esa manera, ha sido un desafío y, bueno, hoy en día los chicos lo han tomado con mucho compromiso, con mucha participación de los padres, con mucho compromiso de los padres, sin dejar de lado en ningún momento lo que es el estudio. Una parte fundamental en los chicos para que los chicos puedan hacer deporte es que los chicos anden bien en el colegio, tanto sean primarias como los que son de primaria, como los que son de secundaria, los que son de secundaria. Es una base fundamental de esas cosas, así que, bueno, muy agradecido con eso. En Real del Padre tenemos un proyecto de crecimiento deportivo, el cual agradecemos al señor Intendente y a Adrián por el apoyo incondicional hacia la parte de gestión deportiva que se realiza en Real del Padre. Más allá de lo que se ve, que es hoy en día el básquet, hay otras actividades deportivas que se vienen realizando desde hace un tiempo y van creciendo día a día, como también es el proyecto que nosotros hemos desarrollado en lo que es la zona de finca de Real del Padre, y no solamente en la parte urbanizada de Real del Padre, en la cual tenemos más de 160 chicos de zona de finca haciendo deporte con un proyecto que hemos iniciado y nos ha acompañado Adrián con la idea. Y bueno, también estamos trabajando en un proyecto mancomunado de divisiones formativas con el club, así que en la parte de fútbol, con el apoyo de muchas empresas locales, así que, bueno, estamos trabajando. Infiniadoresast rurales, así que ya estamos trabajando en una parte de fútbol y ese no está obern britán woulditual en la parte de fútbol, y ya estamos trabajando en una parte de fútbol,